¡Aplausos! No tengo la esperanza de ser capaz algún día, de los contentas heridas que me duelen al pensar, que te voy queriendo cada día un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierta, acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias Caracas, hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!